Capítulo 4. Un nuevo crimen. El día que nos ocupa, Nicolai regresaba a su casa después de haber hecho un recado para Bukowski. Esa vez lo había mandado algo más lejos que de costumbre, y luego se había entretenido charlando con Aleska. Era en las ocho y media de la tarde, así que iba muy deprisa, porque desde que aquello había empezado, sus padres le tenían prohibido que estuviera en la calle de noche. Pero al pasar por una bocacalle que quedaba a su derecha, dio un brusco frenazo. Algo llamó su atención. Al fondo de la calle había varios coches de policía parados con las luces encendidas, muchos agentes que iban de un lado para otro y una ambulancia. Otros dos agentes procedían a cerrar la entrada. Al mismo tiempo, un hombre vestido de paisano se acercaba a toda prisa desde la acera de enfrente, donde acababa de aparcar su coche. Entró en la calle y le preguntó a uno de los agentes. ¿Quién es ese chico? Un curioso. Diga al que se la raya, y no permita que se remoline a gente aquí. De acuerdo, inspector. ¡Eh, chico, márchate de aquí! Nicolai pisó el pedal de su bicicleta y salió disparado. Iba muy alterado, pues comprendió que otra persona había sido asesinada. Avanzó muchos metros sin reparar en nada de lo que había a su alrededor, y al llegar al final de la calle, se saltó una señal de stop. El coche que venía por su derecha tuvo que frenar bruscamente para no atropellarlo. Él también dio un brusco frenazo y cayó al suelo, haciéndose sangre en las manos y daño en una rodilla. Al caer al suelo quedó iluminado por las luces del coche, y el conductor pudo verle el rostro con toda claridad. Pero como Nicolai se levantó inmediatamente y siguió su camino, el conductor se limitó a murmurar. Estos chicos, van como locos. Y sin darle más importancia al incidente, giró a la izquierda y subió por la misma calle que bajaba Nicolai. De forma que unos metros más adelante, se encontró en la escena del crimen. A pesar de la orden del inspector, los agentes no pudieron evitar que mucha gente se arremolinara delante del cordón policial. El hombre paró el coche, bajó y se acercó al grupo. Mientras los curiosos miraban con incredulidad, comprendiendo ellos también que se había cometido un nuevo asesinato, Nicolai llegaba a su barrio. Se bajó de la bicicleta en la esquina de su calle y continuó a pie ya que le dolía la rodilla y la mano derecha, que seguía sangrando. Nicolai se limpió la herida en la camiseta y siguió caminando. Cuando llegaba a la puerta de su casa, se cruzó con un muchacho más o menos de su edad. ¿Qué pasa, Nico? ¿Te has caído? ¿A ti qué te parece? Al mismo tiempo que él subía las escaleras, en su casa, su padre y su madre hablaban así. ¿Dónde se habrá metido este chico? Cálmate. Si a las nueve no ha llegado, iremos a buscarlo. ¿A dónde? Si no sabemos dónde está. Creo que le gusta una chica. Pues que nos diga dónde vive. ¿Qué te ha pasado? Me he caído de la bicicleta. Te he dicho varias veces que no quiero que estés en la calle de noche. Aunque se hayan calmado las cosas, lo que ha pasado aquí... Han matado a alguien ahora mismo. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque he visto en una calle muchos coches de policía y una ambulancia. Estaban acordonando la entrada. Debemos irnos de aquí cuanto antes, sin esperar más tiempo. Podemos vender la casa y el local y volver a empezar de cero en cualquier otro lugar. Lo malo es que ahora mismo en esta ciudad nadie comprará nada, por barato que sea, compréndelo. Sí, es verdad. Pero ahora que dices eso, me he acordado de una cosa. En la obra que hay a las afueras, están buscando obreros. Trabajan a destajo precisamente porque los promotores quieren terminarla cuanto antes. Y venderlas rápidamente. Y están pagando muy bien. No les importa perder dinero. Lo único que quieren es que no se les queden todos los pisos plantados. No me gusta trabajar para otros, pero dadas las circunstancias, es lo mejor. Pagan muy bien. ¿Yo iré contigo? No, no quiero que trabajes en una obra y menos a destajo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues quedarte en casa de momento ayudándole a tu madre. ¿Quieres que me quede aquí limpiando? ¿Y por qué no? No, tu madre también necesita ayuda. Está trabajando mucho. ¿Crees que eres menos hombre por eso? Tu padre tiene razón, Nico. Cuando las cosas se ponen así, todos debemos arrimar el hombro, sin suspicacias. Y sí, es verdad que nosotros estamos muy cansados. También nos ayuda en lo que pueda. Al mismo tiempo que la familia Bobienski mantenía esta conversación, el inspector responsable de aquella investigación entró muy alterado en su despacho, pero esta vez no se quedó pensativo mirando por la ventana. Ya no le quedaban dudas. Se enfrentaban a un asesino en serie. Se dirigió al teléfono y llamó al hospital. Buenas noches, llamo de la comisaría central. Soy el inspector Aaron Bosco. Necesito hablar con la doctora Kasia Dubitsky. Es muy importante. ¿Me puede atender, por favor? Sí. Buenas noches, doctora. Soy el inspector Aaron Bosco. No sé si me recuerda. Nos conocimos hace dos años en una conferencia que dio usted en Carcoba. En otras circunstancias quizás no lo recordaría. Pero estoy enterada de lo que está ocurriendo en esta ciudad. Ha salido en la prensa de medio país. Pues mañana saldrá en la de todo el país. Acaba de ocurrir un nuevo crimen. Necesitamos ayuda. Ya no me cabe duda de que se trata de un asesino en serie. Mañana a primera hora estaré ahí. Gracias, doctora. La doctora Kasia Dubitsky era una reputada psiquiatra especializada en este tipo de delincuencia. Y había trabajado varios años en los Estados Unidos para ampliar su conocimiento y experiencia sobre esta clase de asesinos. Aaron, como había dicho, recordaba a la doctora por una conferencia a la que él había asistido un par de años atrás. Y que le había parecido sumamente interesante, ya que precisamente trataba sobre esa clase de delincuentes. Gracias. 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 Gracias.